Hola, bienvenidos a un nuevo video con La Galarza. Bueno chicos, ustedes saben que me encanta que me acompañen en todas mis aventuras y locuras. Y bueno, es que hago yo y así demasiado felices. Ustedes saben que amo viajar. Ustedes saben que en este canal me encanta que me acompañen. Entonces hoy les voy a contar toda mi experiencia viajando a Brasil. Bueno chicos, nos vamos a vivir toda una experiencia increíble a Brasil con una marca hermosísima. Les voy a contar que esta aventura consta en que vamos a durar 4 días conociendo, viajando y aventurándonos. Desde Colombia hasta Brasil. Entonces vamos a pasar por varios lugares. La primera escala que me toca hacer es llegar a Panamá. Y ahí nos vamos ya directo a Porto Alegre, a Brasil. Por lo pronto vamos a tomarnos un café. ¡Chao! Quiero contarles que ya estoy en Panamá haciendo stand-up porque ya vamos para Porto Alegre. Y acá me encanta ahorita que más tarde es todo. Chicos, sí quiero contarles que ya llegué a Porto Alegre. Ahorita vamos a viajar dos horas al gramado. Y nada, está haciendo un poquito de frío. ¿Aquí está Michelle? Sí. Tan linda, verdad, que nos recibió con globos rojos. Hola amigos, acabo de llegar al hotel y vean lo que me tienen. Bueno, estoy súper cansada, se nota por mi cara. Ya llegamos, está muy lindo todo y vean la sorpresa y lo que nos teníamos. Miren qué lindo. Y acá dice la Galarza, casa dos Beira Río. Y miren estos globos. No, están súper lindos el detalle. Vean acá están todas las marcas de ellos que se llaman Moleca, Bizano, Beira Río y Modare. Díganme si este detalle no está hermosísimo. Muchísimas gracias. Qué lindo en el Día de la Mujer ellos me dicen lo siguiente. Hola, la Galarza. Los mejores zapatos pueden llevar a usted a los mejores lugares. Bienvenida al primer encuentro internacional de influenciadoras apasionadas por zapatos. Lejimos especialmente a usted para representar Colombia en este momento. Hoy tenemos el día libre, el primer día lo tenemos libre. Entonces voy a ir a almorzar con las chicas, unas chicas mexicanas que ahorita se las presento. Acompáñenme pues. Andamos por acá ya conociendo Gramado. Me sacaron corriendo, corriendo, corriendo. Demasiado. Venga, las presento por acá. Hola, yo soy Fernanda. Fernanda. Hola, ¿qué es mi? ¿Sofi? ¿Flash con vlog? Ya que ya está, lo voy a decir qué es lo que vamos a hacer. No, pues en sí, no sé, yo creo que conocer, obviamente, estamos en el centro de Gramado y vamos de pronto a tomar algo, a comer algo, a la tienda. Este es el centro de Gramado. Oh, por Dios. ¿Qué es? Está delicia. Creo que es un parque y vean esta locura. Hacen esculturas en chocolate, la Casa Blanca, cosas así. Miren, este amigo, esto es en chocolate. Acabamos de darnos cuenta que no hay semáforo. Cada quien pasa a su manera. De las mejores casas ha sido esta, la amé. Y miren, las ventanas están torcidas y es John McDonald's. Encontramos un lugar increíble de chocolates y miren la cantidad. Les voy a presentar el doble de Selena. Acá. Miren, Sofí, tienen que ver a Sofí las fotos, es una cosa increíble. O sea, Sofí Solana. Idéntica. Miren, esta fuente es de cerveza. Buenos días, estamos en el día 2. Por favor, no miren el desorden de atrás. Voy a ir a desayunar súper rápido y nos vamos para la fábrica de Beira Ríos. Yo acá ando con mi look, mis amores. Esperamos, me puse un enterezo de pepita súper lindo. Y por acá, al bar, la puerta, ahí en contra de unas cosas espectaculares. Y creo que ya me están escribiendo mis amigas, vamos a irnos para la fábrica. Acabamos de llegar a la fábrica de Beira Ríos. Y acá están todos los vloggers, influenciadores. Aquí hay 2 millones de pares de zapatos, hableme de esta locura. Y acabamos de seguir de ver toda la fábrica. Esta es una de las 10 que tienen, increíble como todo. Ahorita estamos entrando como a un showroom, que es donde diseñan como la parte creativa. Y aquí ya estamos entrando. Hola. Hola, bienvenida. Gracias. Oh, miren, hay muchas personas arriba. Y miren, me hicieron una mesita colombiana. Qué lindo. Mil, mil gracias. Chicos, hoy sí me puse la pinta. Porque nos vamos a ir a cenar súper ricos. Buenos días. Estamos en el tercer día y ya estamos en el día deportivo. Te voy a contar algo. Creo que tengo gripa. Y eso me preocupa. Es demasiado. Estamos sacando unas fotos demasiado cool. Acabé de hacerlas con Fer. Quiero presentarles amigas de Ecuador. Ecuador. De... Bolivia. Perú. Perú. Paraguay. Paraguay. Guatemala. Guatemala. Que es la comida típica. Por acá andamos en fotos con todos. Miren, acá están los fotógrafos. Acá llegamos al último evento. Por acá todos. Miren, ahí nos están tomando las fotos. Miren esto. Qué divinos son. Y nos hicieron estrellas. Soy una estrella de Hollywood. No te creas. André nos van a dar la duda. Gracias. Y nos van a dar las fotos. Chau.